Boca empató esta noche frente a Lanús 1 a 1 y prácticamente podríamos decir que lo salvó el VAR, en este caso al equipo de Jorge Almirón, teniendo en cuenta que el gol de Boca viene en primer lugar por un gran pase de Varela que termina derivando contra la derecha y el centro termina en este caso con Darío, el Pipa Benedetto marcando nuevamente un gol para Boca en este campeonato. Pero en línea de aquel lado lo había anulado, había anulado el empate de Boca y por medio del VAR, en una imagen que por supuesto antes de que se convalidara el gol o antes de que Chenique lo haga, nunca nos terminaron de mostrar una imagen del todo clara. Después de que se convalidó el gol mostraron una imagen con una raya absolutamente dudosa en cuanto a lo que tiene que ver en cuanto al trazado de la línea, el pie del jugador de Lanús, nunca se observó si el hombro estaba en posición habilitada o no en este caso del jugador de Boca. Pero bueno, vamos a darla en este caso teniendo en cuenta de que se viene hablando bastante seguido del VAR, de River y por supuesto que desde Boca por supuesto que conviene generalmente hacer una suerte de lobby para tratar de que en este caso terminen en algún momento el VAR inclinando la balanza para Boca. Más allá de que lo hemos visto durante varias fechas del campeonato, sobre todo en la bombonera donde el VAR pareciera no funcionar. Pero bueno, la cuestión es que Boca terminó empatando uno a uno, creo que un empate justo en el trámite del partido porque Boca quizás no tenía las ideas más claras para poder empatar el juego después del gol sobre el final del primer tiempo de Leandro Díaz. Boca, que puso en ventaja a Lanús, un Boca sin ideas, un Boca que prácticamente es un poco más de lo mismo que veníamos viendo, pero bueno, también se podía entender por las bajas que había sufrido en el partido de la Copa Libertadores frente a Colo Colo, Advincula, Fabra, Langoni, entre otros. La gran figura de este Boca termina siendo Medina, junto por supuesto con Varela, también fundamental en la mitad de la cancha. Ramírez, ¿qué se puede decir Juan Ramírez? Nunca estuvo a la altura de jugar en Boca, jugó 83 partidos, metió 2 goles y 3 asistencias nada más en Boca. Un jugador que venía de San Lorenzo, que prometía, porque le había ido bastante bien en el ciclón de Boedo, pero en Boca no terminó de rendir. Esa es un poco la realidad. Tuvo algún que otro superclásico bueno, pero la verdad es que me parece fin de ciclo para Ramírez. Después creo que los chicos que entraron, terminaron haciendo muy bien en este caso su laburo. Me dio la sensación de que se pueden encargar por lo menos de este momento de Boca. Ron Caglia creo que no puede jugar ni de 2, ni de 4, ni de 3, ni de alcanzapelotas, ni tampoco para cortar el pasto. Hoy en el Genay se me parece Ron Caglia. Después, bueno, Valentini que se las arregló como pudo, pero de arriba le cuesta muchísimo la marca. Cada centro que tiraba a Lanús casi sobre la marca de Valentini, que generalmente fue Leandro Díaz, era prácticamente medio gol. Una terminó entrando, que fue la del final del primer tiempo. Pero un Boca sin ideas. Un gol que a Benedetto solamente lo puede salvar, eso. Porque después fue un desastre el partido del Pipa. El partido del 9 de Boca la verdad que fue lastimoso por momentos. Es un jugador que está lejísimo de su mejor versión o de la versión que lo conocimos. Y bueno, termina marcando el 1 a 1 un empate que a Boca no le sirve para mí de mucho en esta aspiración. Por tratar de mínimamente acercarse a River como líder del campeonato. Pero desde ya que Boca ya no compite, ni compitió la verdad en este torneo. Debe ser el primer torneo de muchos que hace que Boca no compite por ganarlo. Y que rápidamente se ha difuminado en la pelea del torneo. Desde ya obviamente River, Talleres, San Lorenzo serán los equipos que peleen hasta la última fecha. Seguramente por el torneo local. Hoy vemos San Lorenzo que quizás está ahora bajando mucho más el rendimiento. Y es probable que quizás no llegue a pelear esa última etapa. Pero bueno, por supuesto que falta mucho. Un Lanús que tenía la oportunidad de ganar. Y de por lo menos seguir ahí prendido. Medio en la tabla. Porque hubiese llegado a 35 puntos. Pero fue un Lanús que... Que si vamos a decir las cosas como son en el segundo tiempo. Arrugó. Es la realidad. Arrugó porque... Termina en este caso yendo... No yendo para atrás. Sino yendo en este caso retrocediendo. Como diciendo, bueno, vamos a cuidar el 1 a 0. Pero no vamos a atacar tanto a Boca para proponerle el segundo gol con las dificultades que tiene Boca. Que tiene este Boca que... Ya de por sí, dentro de todo con los titulares un poquito le cuesta. Imaginate con Roncaglia jugando de 4. Con Valentini. Con Anselmino. Que la verdad que... Es un chico que entró, que tuvo minutos. Y que la verdad que lo supo gestionar bastante bien, digamos. Por la presión que te genera entrar en el contexto en el que entró el pibe. Perdiendo 0-1. En la cancha de Boca. Que la gente de Boca grita, movete, llenaice, movete. Como siendo obviamente un cántico por lo menos que expresa molestia. No pasaron a los famosos jugadores. ¿No? Donde, bueno, ahí ya directamente ya no se bancan absolutamente a nadie. Por mal que Terry Kelme en cancha no se bancan a nadie. En ese caso los hinchas de Boca. Pero la verdad que una buena presentación del chico Anselmino. Una buena presentación sobre todo de los pibes de Boca. Y esto nos hace pensar de que... Alguno podría haber dicho... Pero Alminón los está quemando a los pibes. No me parece que los esté quemando. Porque los pibes en algún momento tienen que jugar. Esto de esperar muchas veces a los... Los pibes tienen que jugar en algún momento. Como ya pudimos... O yo por lo menos vengo diciendo seguido. En River tiene que jugar el Diablito Echeverry. Tiene que tener minutos el Diablito Echeverry. Porque en algún momento tiene que jugar el chico. En algún momento va a tener que... Que agarrar la pelota. Y hoy Anselmino entró con el partido 0-1. Y me parece que lo hizo bastante bien. Lo hizo bastante bien. Y cumplió con por lo menos lo que se le pedía. Boca empató. Gracias a un Lanús que salió timorato. Temeroso en el segundo tiempo. Donde... Casi que no hubo cambios ofensivos prácticamente. No entró el Pepe San. En este caso por... Por Leandro Díaz. Pero iba a ser difícil que el Pepe San tuviese minutos. Y que el Pepe San pudiese... Hacer algo en la bombonera. Porque muchas veces está claro que... Que la localía es la bombonera. Y que generalmente suele tener Boca. Te tira un poquito para atrás. Eso a veces es inevitable. Pero creo que Lanús abusó por demás. Y creo que pudo haber... Ido a liquidar un partido contra un Boca. Que prácticamente ya... Si defiende mal 0 a 0. 0 a 1. 0 a 1. Va a defender peor. Porque va a estar jugado más al ataque. O eso es lo que se supone. Pero bueno. No le dio a Lanús en este caso la nafta. Para poder llevarse los tres puntos. Creo que Boca lo empata justamente. Quizás obviamente ahí con... Con una jugada quizás con un trazado de línea dudoso del bar. Pero bueno. Al fin y al cabo. Este deporte te da, te quita. Y al fin y al cabo bueno. Terminan dándose las cosas de esta manera. Un punto que no le sirve a ninguno de los dos. Creo que es un punto que quizás no le sirve. Sobre todo a Boca. Porque Boca de visitante. Ya sabemos que... Si ya de local tiene sus dudas. De visitante es un desastre Boca. Es un desastre. De local es donde... Pareciera como que... Los jugadores disimulan un poquito más. Y corren un poquito más. A sabiendas de que la gente... Cuando... Cuando luego... Lo considera... Empiezan a... Empiezan los murmullos. Empiezan... No te digo los silbidos. Pero empiezan los murmullos. Empiezan los cánticos. El famoso movete. Y se dice... ¡Movete! Corren un poquitito más. Pero bueno. No... No ha sido un buen partido de Boca. En este caso de la Omonera. Empató 1-1 contra Lanús. Un punto que al Genéice no le sirve. Y un punto que... Que creo que a Lanús tampoco. Por las aspiraciones que podía tener de cara al final del campeonato. Nos estamos viendo. Deja tu me gusta. Suscribite. Y por supuesto comenta también obviamente si estás de acuerdo. Si no... Este... Y por supuesto lo podemos estar debatiendo. Así que... Nos estamos viendo. En la próxima. Mañana domingo. No... No va a haber fútbol local. Porque va a estar el sub-20. Y el lunes... Este... Seguramente... Después de Banfield River. Que bueno. Estaremos en el lencho sola. Para lo que va a ser el partido entre el equipo de Falcioni. Y el de Michelis. Nos estamos viendo. No.